Es a ti, a lo que yo siempre le escribí Mis ilusiones y mis canciones En esa nube pinta corazones Solo por ti Te prendí el amor verdadero Como un extraño, te amo y te quiero No paro de pensarte Y de mi mente ya no quiero sacarte Tiembla en mi mano, tiembla en mi pie Y el sentimiento me hace querer Volver a verte, quiero tenerte Sentir tu beso, sentir tu piel Amor me he vuelto un loco Pensando poco a poco Ando con el antojo De verte a tus ojos Es a ti A quien pintó mi corazón De cuando te conocí A ti escribo mil canciones De que yo te vi De noche vivo mi vida Pensando solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo y solito por ti Yo te pienso desde que te vi Que tú me tienes enamorado Y tu cuerpito va de lado a lado Es a ti Que escribo canciones Solo a ti me golpe corazón Imaginando Imaginando En el amor vuelo con tu beso En el amor vuelo con tu beso En el amor navego en tu cuerpo Con el fuego que lleva tu vena En el movimiento de toda tu cadera Imaginando Sigo aquí pensando Que bebé Es a ti A quien pintó mi corazón Imaginando De que yo te vi De noche vivo mi vida Pensando solo en ti Solo en ti En el amor vuelo con tu beso En el amor vuelo con tu beso Tienes Y tu mujer Quase en ti En el amor vuelo con tu beso En el amor vuelo con tu beso Gracias.